3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Viva el cantino, la veo en vos y pregúntame la que va Y yo no lo sé, con la vida hago igual La veo un bolsé, pregúntame de qué va, que yo no lo sé Silencio, la guarda que estaba esperando Y todo lo de yo ya estaría un momento Me dice, son mi chichar y limón Oh mamá, la historia se quiere en la zona Oh mamá, la hija se puede parar 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 Solo que no te venimos y ahora ya lo sé Que no se puede acabar y limón Oh mamá, la hija se puede acabar y limón Y solo se hace bien la estupidez No nos hace bien la contraria No nos hace bien perder otra oportunidad Oh mamá, la hija se puede parar 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 Un germalo que no se puede parar O Tyrón, ¡H Un germalo que Saya tan No nos hace bien la juans Un germalo que sea E en esta imagen Me dice, son mi chichar Oh mamá, la hija se puede parar 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 JFS de Kardash Barac, la hija se puede pasar Para que dejo de los sembrados, para que dejo de los sembrados, para que dejo de los sembrados. Para que dejo de los sembrados, para que dejo de los sembrados.